A japa mandeje cuí, ay corán mué quebrantá Si xe digo despreciado, ay coa xa ñoreí Que feite má sufrí, a jara moi por a veta Añando mande a perdeza, ay coa xa mué quebrantá Añando mande a perdeza, ay coa xa mué quebrantá Añando mande a perdeza, ay coa xa mué quebrantá Música Amito peirepensá, jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Música 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 que no se acabe de esta nueva botuna con la hoja con el huevo porque hoy ando de la cobre mi que no ya se va oye que no te va a 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 am muy 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 se está en el Desde el lado hemos llegado para aprender a vivir Hoy viene un paviojo, vas a tu papá, aprender a tener Siempre está ahí con la jata y feliz, aprenderé con ver Upe y se hace a ver con el puro, a gente, con el suelo, en el pe A tu paso me te felicidad, me te tome Muy cerca de los ríos y bares se encuentra Trinidad Paraíso de ilusiones, tierra de prosperidad Navegando en el arroyo, en mi linda embarcación Se llega al puerto almacén, paseo de diversión Trinidad, unidad hecha de arriba, trinidad, unidad de soñación Trinidad, unidad hospitalaria, trinidad que robó el corazón En su molienda de caña, donde se prueba la miel Se me brinda trinidad, trinidad que nos brinda su querer Desde el barrio Sancho Chico, con el viejo y San Vicente Se pasea hasta Pontella, con su hermoso y barriente Unidad, unidad hecha de arriba, trinidad, unidad de soñación Unidad, unidad hospitalaria, trinidad, unidad robado el corazón Trinidad, unidad hecha de arriba, trinidad, unidad de soñación Trinidad, unidad hospitalaria, trinidad que robó el corazón Unidad, unidad hecha de arriba, unidad, unidad ensoñación Unidad, unidad hospitalaria, unidad ha robado el corazón Unidad, unidad hecha de arriba Unidad, 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 un Música 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 A pura reita toñeje en duñan de pasadida Si la alegría es embripa y teñan de vela Deise y porañan de apeteta yo en tu oida Ni año unina igual que hay tu perro doyajá Se ve marato en el pari veima oto querida Peisa la vida tu mundo peñango jandá Aisabu aababa oi metala omoi la Se hae mi vajan de apeteta yo en tu oida Se coñan duda me embora y cura se me lo beba Si la alegría es embripa y teñan de apeteta yo en tu oida Se coñan duda me embripa y teñan de apeteta yo en tu oida Se coñan duda me embripa y teñan de apeteta yo en tu oida Si quieres bailar conmigo arrímate un poquitito Y haremos unos pasitos puntito mi amor puntito Si quieres bailar conmigo arrímate un poquitito Y haremos unos pasitos puntito mi amor puntito Nos tomamos de la mano y luego nos separamos Haciendo pasos iguales podemos llegar a amarnos Nos tomamos de la mano y luego nos separamos Haciendo pasos iguales podemos llegar a amarnos Así me gusta Si quieres bailar conmigo arrímate un poquitito Y haremos unos pasitos puntito mi amor puntito Si quieres bailar conmigo arrímate un poquitito Y haremos unos pasitos puntito mi amor puntito Que bello será ese día que te lleve de la mano Al altar de los amores para nunca separarnos Que bello será ese día que te lleve de la mano Al altar de los amores para nunca separarnos Si quieres bailar conmigo arrímate un poquitito Juntito mi amor puntito mi amor puntito Que bello será ese día que te lleve de la mano Que te lleve de la mano al altar de los amores para nunca separarnos Que bello será ese día que te lleve de la mano Que bello será ese día que te lleve de la mano Que te lleve de la mano y te lleve de la mano Que bello sea ese día que te lleve de la mano Si quieres bailar conmigo arrímate un poquitito Que bello será ese día que te lleve de la mano Se te lleve de la mano Si que te lleve de la mano a doubleda Música 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 por creerte que te echó mi casa. ¿De qué padre y madre por seguirte a ti? Por solo tu culpa me hundí en la desgracia, ni el cielo ni nadie se apiara de mí. Traigo penas en el alma que no la mata el licor, en cambio ella sí me mata. Entre más borracho estoy, quiera Dios que a ti te pare, con una traición igual, para cuando te emborraches, tú sepas lo que llorar. ¡Dame una copa, manchabaco! ¡Dame una copa, manchabaco! ¡Dame una copa! ¡Dame una copa, manchabaco! ¡Dame una copa, manchabaco! Entre más borracho estoy Quiera Dios que así me pague Con una traición igual Para cuando te emborrache Tú sepa lo que llorar Para cuando te emborrache Tú sepa lo que llorar